¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando tibre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estaría comprando pan en otra tienda? Y el asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gustan las malas Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mala Ay, ya no digas que ando loco por ti Te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no me puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Tú eres mi mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Sé que no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos Ay, 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 ay Sé que no sos sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Sé que no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te veo, llero, todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada, así Yo soy así, así Tú no me puedes parar Cada mañana que más y más No me puedes evitar بés mi mala Si tú no me quieres Si tú no me amas Te quemo la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo, si tú no me quieres, si tú no me amas Te quemo la vaina clara, yo tampoco busco amor Contigo, contigo, mi mala Uruguay Music Record